¿Te imaginas un día despertar a medianoche por escuchar ruidos provenientes del viejo televisor de tu casa? Pero no el típico ruido de estática o interferencia, sino que sientes que hay una persona habitando dentro del televisor y que incluso lo golpea. Esto le pasó a un seguidor hace dos años aproximadamente y él llegó a la conclusión de que era su madre fallecida. Porque coincidentemente en esa fecha, cuando empezó a ocurrir la manifestación en aquel televisor, estaba todo el proceso del luto del fallecimiento de su madre. Lo que me lleva a pensar también en el método conocido como la psicoimagen de Klaus Schreiber, que a través del luto, del dolor, de la pérdida de algunos familiares y sobre todo de la pérdida de su querida hija Karin, llegó a este método conocido como la psicoimagen o la transcomunicación instrumental, que básicamente es apuntar una cámara directamente hacia un televisor creando una retroalimentación. Todo esto fue generado por la respuesta que tuvo mediante una psicofonía y que su hija Karin le dijo canal vacío. Él lo tomó así y ideó este método. Obviamente en el mundo existen muchos casos, por ejemplo en el año 1953 en Nueva York, una familia, la familia Travers, que dijo que aparecía una mujer en su televisor y que incluso movía los canales y también se escuchaba su risa, su voz cuando la tele estaba desenchufada. O por ejemplo en el año 1958 una familia en Minnesota aseguraba que habría captado la imagen, la fotografía de una mano saliendo del televisor. Pero son cosas que no sabemos, son cosas que se puede especular o se puede incluso editar en estos tiempos y en tiempo pasado también. Así que tomé la decisión de llevar a cabo el método de Klaus y también ayudado por una medium. ¿Quién me dijo que en esta habitación aparentemente habría un fantasma? O sea, tenemos la cámara, tenemos el televisor y tenemos el fantasma. El tema es que este fantasma es horrible. Ya, así tampoco es tan fea. Bueno, ya está anocheciendo y la idea es buscar un lugar en donde yo crea que pueda ver una energía o la energía de esta mujer o donde yo al menos sentí en su momento mucho miedo o sentí también que algo pasaba ahí, algo no me cuadra de algún modo. También guiado por las indicaciones de la medium que me dio algunos lugares o lo que vio ella. Ella no mostró en sí en la casa, no me mostró tu casa, me mostró otro lugar. Lo que sí me dijo es aquí, es como aquí, aquí me encontraron o aquí me hallaron. Me mostró así como un subterráneo que se veía como hartas rocas, mucho cemento. Todo de hecho como cielo raso se puede decir, que el fondo es un piso arriba porque es un subterráneo. Se veía como unas vigas muy gruesas de madera y en el entremedio se veía como mucho cemento. Bueno, podríamos llamar que el primer punto estaba infestado porque obviamente no se podía pasar. Es un lugar en donde hay que andar con mucho cuidado ya que en cada una de las partes de la subida, de las escaleras o de la pasarela misma, te pueden acertar o te puede pasar cualquier cosa. Así que hay que darse una vuelta, esperar un rato y luego ya ir con todo. Recuerden que estamos buscando un fantasma y no queremos ser uno. Lo único que les puedo decir es que el ambiente es muy raro nada más. Es lo único que les puedo decir, todo muy raro. Lo único que les puedo decir es que el ambiente es muy raro. La verdad que no sé cómo se estará escuchando. Supongo que muy mal, pero tuve que activar el night shot. Ya que acá encender la luz o alguna linterna es imposible. Este lugar está súper cargado, se siente una energía que de verdad no sabría cómo describir. El hecho de ser miope empeora todo. Siento como que voy a ver algo al fondo, se ven manchas. Y ella está ahí, es un poco encorvada, delgada, tiene las manos muy huesuditas. Sí, tiene las manos muy huesudas, está de pies descalzos. Tiene el pelo largo, no tan largo así está la cintura, pero sí en la parte como a mitad de espalda. Tiene el pelo como muy desordenado y de verdad que su cara está un poco calabirica. Eso significa que es una demostración clara que es un desencarnado. Cuando son espíritus en sí, almas, ellos se muestran como bien. Esas son personas que, por ejemplo, quizás puede haber sido tu abuelita, pero no hacía mostrar en estas características cómo se me mostró ella. No, ya esta es una entidad que está perdida, no sabe qué hacer, se expresa con rabia. Ya no es como algo muy, muy bonita que digamos. Ya no me dejó preguntar, responder. No me dejó preguntar qué es la que llevó a estar así. Y cuando le pregunté, ¿qué es lo que quieres? Así como, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas? Y me levantó las dos manos y ahí pude ver en las manos así como muy largas y muy huesudas. Sea lo que sea que esté acá, se tiene que manifestar. Sea lo que sea que esté acá, se tiene que manifestar. Independientemente de lo que sea, se debe manifestar. No sé si escuchan eso. No sé si es un gatito que está ahí en el árbol. Si es una lechuza. No sé qué es, pero voy a ir a mirar. Voy a ir a mirar por acá. Qué feo, ¿qué es ahí? Entenderán que estoy con la visión nocturna. O sea, que no se ve casi nada. Bueno, cabrón, yo creo que voy para la casa. Creo que ya es suficiente energía. Y ahora voy a volver. Bueno, gente, ya son casi la una y media de la mañana. Hace un frío horrible. Pero ya toca organizar todo lo que vamos a ocupar para poder experimentar con la psicoimagen. Primero, el trípode, una cámara que se conecta al televisor. Y bueno, algo que la gente pasa por alto muchas veces es poner la cámara con enfoque manual. Y también con exposición manual para tener control de lo que vamos a generar en la pantalla. Esto nos da a entender también que todo esto puede ser una pareidolia. Porque los fractales o la interferencia que se genera en el monitor, al final, lo estamos creando nosotros. Con las distorsiones, con los desenfoques. Ustedes me entienden. Pero bueno, algo completamente contrario a lo que pasaba con Klaus. Que él podía rescatar imágenes muy nítidas de gente que ya estaba muerta. Pero bueno, no me largo más y vamos a armar todo esto para terminar luego. Porque se vienen algunas horas intensas buscando si realmente en este lugar hay un fantasma. Y puede ser captado por la psicoimagen. Como pueden ver acá, la cámara ya está conectada directamente a la pantalla. Al televisor. Acá está con el cable de carga directo y el cable que va a la imagen. Bueno, en este caso no vamos a utilizar la luz de flash, ningún tipo de luz. Y bueno, aquí ya quedan uno. Uno va jugando, por ejemplo, con el zoom. Que es muy importante. Para que se vayan generando aquellos fractales o ondas. Interferencia también, como lo quieran llamar. Y ya solo quedaría apagar la luz. Y también darle a grabar. Pero no con cualquiera. Se quiere contactar contigo. Porque no me quiso responder qué es lo que quiere, qué es lo que busca. Bueno, ella le sabía de partida que yo le iba a mandar cascando. Eso sí, ya. Pero te lo voy a dejar un poco como al criterio. Porque aún así pedí protección. No pedí que se depuraran, cosas así. No todavía, porque tú quieres tener contacto con ella. Pero la idea es que no sea mucho eso. Porque ella es un alma que lamentablemente lo que busca es alimentarse de otras cosas. Ya, y hacer un día de bajo astral no se alimentan. Como por ejemplo de la felicidad y cosas así. Se alimenta del susto y del dolor. Bueno, a ratos la imagen se estanca. Una forma en un círculo de color azul. Luego cambia un color rojo. Luego la pantalla queda completamente negra. Y la verdad que se genera como... Como una sensación de que en cualquier momento puede salir algo. Algo que te pueda impactar. Pero al final no aparece nada. Ya llevo más o menos 40 minutos grabando. Y aún no pasa nada. Una interferencia. Una interferencia. Y aún no pasa nada. Siento que en momentos la imagen trata de tomar una forma triangular, si se puede decir Y eso como que me da la impresión de que puede generar un rostro Ya no es un círculo solamente, sino que es como una forma ovalada arriba Y termina como en punta, como si fuera una cara Pero la verdad, ya llevo una hora acá y todavía no puedo ver un rostro Seguramente es muy rápida la secuencia y obviamente tengo que verla en postproducción Aún así, miren Fíjense No se ha apagado Se mantiene ahí Bueno, ya son las 2 con 8 minutos Y la verdad no he visto nada interesante, nada muy fuerte Lo único extraño que podría decir que vi es que... Hola, ya se ha apagado Hola, ya se ha apagado Hola, ya se ha apagado Bueno, al parecer estos gatos, la Bruna, la Rita, van a dormir en la pieza que debería dormir yo. Y este va a dormir conmigo. Ya está encendida la cámara de vigilancia. Se está grabando todo acá. Y al parecer voy a dormir con esta vista. Con la luna. Vamos a ver ahí la luna. Solo queda acostarse cabros. Que vengan muy pero muy buenas noches. Ahora me despido junto a la luna. Chau, chau. Entonces es recomendable que si tú le dices, mira, te pido por favor que te vayas, que trasciendas o vayas a la luz o te vayas al lugar que te corresponde. Si se va en negativa, tendrías que pegarte como un rosario. O sea, literalmente un rosario. Sí. Entonces es como la forma que se puede como cortar, ya, para que no te siga como hostigando, ya. Porque el hecho de sentirte observado significa que está ahí, ya. Que está ahí, que te está persiguiendo. Y donde vayas, más que en la casa, es donde vayas. Entonces es importante que no, que se corte eso que siente hacia ti, ya. Bueno, gente, estamos en el programa que es el DaVinci Resolve. Quiero que esto se transparente de la forma más clara posible. Fíjense muy bien que acá, este es el archivo original, el 000202, que obviamente está acá arriba. No tiene ninguna modificación, solo generó un proxy para que pese un poco menos. Y los otros que acá encima, como pueden ver, no hay ninguna imagen sobrepuesta, nada. Lo único que hice fue agregar marcadores para, obviamente, mostrarles los puntos en que yo creo que esta fue la primera grabación de casi una hora. Grabó de 20 en 20 minutos la cámara, que es una Sony. Y esto fue veneno. Quiero que presten mucha atención, por favor. Quiero que le suban el brillo a la pantalla, si es que pueden. Y como también, esto es una pareidolia y a la vez no. Cada uno va a ver algo diferente. Esto es lo primero que capté. Ustedes dirán, esto es una estupidez, no es nada. Fíjense muy bien que acá ya se asuman algunas imágenes. Cuando ya había una interferencia demasiado fuerte, ¿me entienden? En el segundo, ya podemos ver lo que vendría siendo un rostro o algo raro. A lo que hacía Klaus en las primeras 5 imágenes. Fíjense muy bien acá arriba. Esto es el video. Acá no hay truco, miren el video. Esto es el video en sí, pero tienes que ir frame por frame. Fíjense cuando va a llegar el marcador, lo que pasa. Acá llegó el marcador, lo tiene un poquito para atrás y ahí está la imagen. Y seguimos más adelante que hay más marcadores. Acá logro identificar como un rostro. Para idólia. Acá, fíjense muy bien, unos ojos. Acá ya notaba algo más extraño, aunque no se ve absolutamente nada. Tienen que tener en cuenta que todo era azul en la pieza. Toda la imagen era azul y de repente se marca como un contraste acá. En esta parte y al lado también, miren. Y lo otro está acá. Fíjense lo que hay acá abajo. Desde este punto. He hecho muy poca modificación en cuanto a la luz y en cuanto al zoom y al enfoque. Eso es lo que estaba hablando yo mientras se grababa. Eso y acá también, miren. Acá se marca como una cara para idólia. Son muchas imágenes que se van mostrando y esto es frame por frame. No se vea nada aún. Acá hay otro punto que identifiqué. Fíjense, esta imagen la voy a tener que invertir en Photoshop para que se vea lo claro que es. Y le voy a agregar unos filtros, la tengo guardada. Voy a mostrar todo. Acá también, miren. Fíjense muy bien en estas pequeñas marcas que se hacen. Acá, como si fueran hartos rostros. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Pero todo esto pasa muy rápido. Todo esto es una interferencia que hay en el televisor. Y es muy difícil de identificarlo. Pero era básicamente poder mostrar esto. Y creo que ya son los únicos rostros que yo identifico. Esto fue como una mano. Una mano que se ve como en la pantalla. Pero de ahí nada más creo. Ah, esto. Esto, miren. Fíjense muy bien en esto. Esto ya es lo último de la grabación. Cuando yo estaba por cortar, miren. Creo que esa es la señal justa que uno necesita. Muy parecida a la de Klaus. Esa sería como la retroalimentación ideal. Fíjense cuando va a llegar el marcador. Cuando va a llegar el marcador. Ya lo pasó. No ven que es muy rápido. Tienen que, justo ahí. Y aparece esto, miren. Pareciera que estuviera como editado, pero no. Tendría que ponerle un cámara lenta esto. Miren, uno. Mira. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Ocho frames. Fíjense muy bien esto. Mientras me comía un pan con queso, recordé que debía buscar un pendrive para sacar los archivos de la cámara de vigilancia. Encontré mi primera cámara que alguna vez se utilizó para webcam y además sacaba fotos en el antiguo ciber, que estaba en mi casa. Ahí encontré otros pendrive de aquella época y obviamente los revisé. Cada uno contenía diferentes fotos, cumpleaños, fiestas, salidas, etc. Aunque creo que acá está la respuesta de todo. En ese entonces, en este lugar se creía en la virgen y se mantenía en el local su figura para tener protección. Aunque extrañamente esa virgen se quemó dos veces y para un temblor quedó decapitada. Creo que lo comenté en más de un directo. Creo que esta imagen que están a punto de ver refleja todo lo que ocurrió en aquella época. Y por qué no, ahora también. Mi pregunta es, ¿realmente es una identidad? ¿Un reflejo? ¿Un cartel de productos? ¿O qué sé yo? Lo único que sé es que ese rostro me genera mucho miedo. No podría asegurarles nada, no reconozca a esta persona y está delante de aquella virgen. ¿Es lo que andaba buscando? Creo que sí. Pero también, faltan muchas cosas. Bueno, y sinceramente siempre tuve esta imagen. Y gracias a ella nació la idea para este video. Pero quedaba bueno hacerlo de esta forma. Poco a poco iré mostrando más cosas. Cuídense mucho. Descansen. Y adiós. Gracias. Gracias. Gracias.